Vamos a iniciar. Me dice mi hermanita, me acaba de mandar un WhatsApp, que dice que no se celebra el Día del Niño en Estados Unidos, ella vive en Estados Unidos, que allá no se celebra el Día del Niño. Qué curioso, celebran el Día de los Conejos. Y el Día del Niño no lo celebra, ¿cómo pues? ¿No? Pero bueno, pues usted puede hacer una celebración. Si usted es mexicana y vive en Estados Unidos, ¿qué le parece si nos hacemos como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Se acuerda que hacían fiestas de feliz, feliz no cumpleaños? Yo cuando mi hijo estaba pequeño, hacíamos fiestas de no cumpleaños y hacíamos fiesta, fiesta, pastel, globo, todo de no cumpleaños. Así de feliz, feliz no cumpleaños. Y caminábamos alrededor, él y yo nada más hacíamos la fiesta de feliz no cumpleaños. Así que puede hacer feliz, feliz día no del niño, punto, ¿no? Hoy, o quede institucional, en esta casa se va a festejar aquí en ese país el Día del Niño y hace una gran fiesta para el Día del Niño. Así que se vale, hombre, ¿por qué no? ¿No? Vamos, ayer me quedé con estos chiquitos de los 6 a los 7 años sobre cómo es su desarrollo psicoemocional a estas alturas y es, le comentaba yo que era el momento en donde ellos querían hacer las cosas por ellos mismos, ¿sí? Y empiezan a descubrir y empiezan a hacer cosas y de ahí que es tan importante estimularlos y dejarlos curiosear, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos quieren arreglar cosas. Si su hijo no tiene esta iniciativa porque usted lo sobreprotege o porque su temperamento es un poquito diferente, bueno, vamos ayudándolo. Yo le decía, empiece a aflojar tornillos en su casa, dele un desarmador y dígale que le ayude a apretarlos. Claro, dígale cómo, sobre todo si son de esos tornillos de cruz, dígale cómo lo haga, ¿no? Y esto lo va a hacer sentir a él como que está haciendo algo útil con sus manitas. Si usted le va a ayudar a atender la cama, no va a permitir que se desarrolle esta etapa de laboriosidad en su hijo y lo único que va a sembrar ahí va a ser inferioridad. Eso es muy importante, muy, muy importante. Es el momento de empezar a, por ejemplo, la ayuda, si me ayudan en que ellos paguen en la tienda, todo esto que yo le comentaba el día de ayer. Falta todavía mucho más, pero como tengo tantas preguntas y mañana no tenemos programa aquí en la estación, voy a contestar gran parte y luego toco un poquito de tema y luego vuelvo a contestar gran parte. Por ejemplo, por WhatsApp alguien preguntó, tengo dos nietas que no quieren limpiarse cuando van al baño, tienen tres y cinco años. Ellas ya tienen que hacerlo solas, la de cinco sí, la de tres hay que enseñarle cómo. Graciela, mi nieto de cuatro años arremeda a todos, ¿cómo le quito eso y a qué se debe? ¿Por qué se lo tiene que quitar? ¿Por qué lo tiene que quitar? Mire, ahorita le explico un poquito acerca del reforzamiento. Nosotros podemos reforzar una conducta a través de un castigo o a través de una recompensa, pero de todas maneras es reforzamiento. Cuando nosotros hablamos que en los niños necesitamos hacer un refuerzo positivo, es premiar lo que hacen bien y dejar de lado lo que hace el mal, porque hasta el castigo y el regaño es un reforzador. Entonces, deje a un ladito lo que hace el mal, ¿sí? Deje a un ladito lo que hace el mal. Mejor, cuando usted deje de poner atención en esto que hace, porque esto que hace es de niños. Hay que preguntarnos siempre, ¿son cosas de niños? Es de niños. Y de verdad, ¿qué tanto le afecta al niño? Una cosa es arremedar y otra cosa es burlarse, ¿sí? Una cosa es arremedar y otra cosa es burlarse. Cuando el niño arremede a alguien, simple y sencillamente usted, hágase a un ladito. No le refuerce ni siquiera a través del castigo, ¿sí? Y vámonos a una breve pausa con recuerdos de música de nuestra niñez. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Oye, Toñito, ¿te acuerdas de una canción con mi viejo caballo de palo? También, de Juanito, ¿te acuerdas? A ver si la encontramos por ahí. Este, bueno, vamos a ver entre los 6 a los 12 años de edad, ¿qué otras situaciones se van a empezar a desarrollar en el niño? Le decía yo, en esta etapa está la laboriosidad contra la inferioridad. Y también está la búsqueda de identidad contra la difusión de identidad. En este estadio, estamos ya un poquito antes de la adolescencia, los 12 años. 10 años son púberes. Y claro que va a haber cambios. Mire, entre los 6 y los 9 años, si usted se fija, están como muy peleados con las niñas, los niños con las niñas y las niñas con los niños, ¿no? Y en este momento son de tener la mejor amiga y el mejor amigo. Y esto se va extendiendo hasta un poquito antes de la adolescencia y en la adolescencia. Cuando un niño o una niña tiene a su mejor amiga, está entrenando este tipo de relación con sus iguales para después dar el salto a otro tipo de relación ya como de noviazgo, como de cortejo, como. Y por eso, muchas veces, las niñas lloran o lloramos también nosotros cuando éramos niñas, cuando nos peleábamos con nuestra mejor amiga. Y nos daba coraje cuando prefería juntarse con otra niña en lugar que conmigo. Y nos sentíamos muy mal cuando no nos invitaban a su casa, ¿no? Porque al principio nosotros tenemos que aprender a convivir con nuestros iguales para dar el salto a tener una pareja heterosexual. Tristemente, cuando un niño es súper amigo de otro niño, la burla social le empieza a decir cosas como, no lo voy a decir porque es algo muy grotesco aquí en la radio, pero, ay, ya llegó tu novio, ¿no? O, ay, parecen novios. O, ya llegó tu novia, parecen novias, ¿no? Y esto confunde. Esto realmente confunde. Porque, en efecto, nosotros queremos a esa amiguita o a ese amiguito, si fuéramos niños, como novios. Pero eso no significa que yo tenga que relacionarme a nivel erótico con él. Queremos estar mucho tiempo juntos. ¿No nos pasa lo mismo con el novio? Queremos ir a todos lados juntos. ¿No nos pasa lo mismo con el novio? Nos da coraje cuando se juntan con otros amiguitos. ¿No nos pasa lo mismo con el novio? Claro. Pero no por eso somos homosexuales. El problema es que cuando hay una falta de información, cuando decimos, a ver, hijo o hija, ¿no? Por ejemplo, aquella señora que me mandó su pregunta de que tiene una niña de 12 años que le dice que le gustan las niñas. ¿De qué manera yo puedo abordar esto? Decirle, hija, cuando nosotros estamos en esta edad, tú, tu cuerpo, tu psique, toda tú, te estás preparando para poder relacionarte cuando seas un poco mayor con personas de el sexo diferente al tuyo. Y lo primero que tenemos que aprender es cómo amar. Y por eso amamos a las amigas. Y de verdad las amamos. Y decimos que yo amo a mi amiguita. Y no te estoy diciendo que no sea. Claro que la amas. Porque ese es un amor de amiga. Pero eso no quiere decir que te gusten las niñas. Que amas a tu amiga y a esta en especial. Es verdad. ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy muchos de los medios de educación están erotizados. Y tristemente no tenemos la supervisión con nuestros hijos de esos programas. Hay un canal que se llama MTV. Y perdón, pero he visto, y créame que ni siquiera le dejo, pero de pasadita he visto unos programas. Qué cosa tan espantosa. De verdad, con todo respeto para los productores de esos programas, he visto, una vez estaba viendo yo en donde estaban con muñequitas de Barbie y con Ben y con animales. Estaban teniendo un juego los dos muñequitos. Juegos sexuales. Entre los muñequitos, ¿eh? Y no le estoy hablando de un canal de otro país. Le estoy hablando de un canal de nosotros. En donde estaba Ken con dos Barbies desnudas, tapados con una sábana. O estaba Ken haciendo algunas posiciones con una Barbie. O estaban dos Barbies. O estaban dos Ken. Digo, si el niño o la niña va saliendo de esos, de ese tipo de juegos y luego ve en la televisión, porque, pues, es la gran nana la televisión, ve en la televisión ese tipo de juegos con sus muñecos, con los que tiene en su cajón, ¿qué es lo que el niño entiende? Los niños son sumamente literales. Entonces, no es que de verdad hay una enorme confusión. Por eso se llama esta etapa, búsqueda de identidad contra difusión de identidad. Y este estadio es el momento en que una pregunta constante por su cabeza está rondando. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Eso es algo que si nosotros no estamos cerca del niño o de la niña para explicarle y expresarle lo que le está pasando en su cuerpo, los sentimientos que puede estar viviendo, pero sabe que eso no se lo va a dar una mamá que se come a sus hijos, porque las mamás que se comen a sus hijos, no hay mejor amiga que le convenga. La que no está gorda, está fraca, la que no es una mala influencia, la que no es no sé qué, la que no es no sé cuánto, la que no. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de los niños, también las madres vamos evolucionando y vamos pasando de estadios. Y algo importante, ¿se acuerda cuando yo le hablé de la primer separación, del primer estadio de que era el destete? Y que, bueno, por supuesto los de la Liga de la Leche casi me queman como el cucusclán. Bueno, pues es que esta es la primera parte de separarnos. En la adolescencia es otra separación. Y acuérdese que para que haya una separación sana, necesitamos nosotros como madres darle la entrada a un tercero. Y ese tercero, llámese biberón, llámese papá, llámese amiguitas en esta etapa, es el tercero, es darle el paso a un tercero. Ya no somos, no vamos a ser, digo, no es lo sano, ser el centro del universo de nuestros hijos o de nuestras hijas. Tengo aquí una pregunta que me hace Letty de Austin, que dice, mi hijo tiene seis años y es hijo único. Cuidado con las madres que tienen hijos únicos. Dice, lo noto un poco temeroso. Cuando me le retiro, habla de que si yo me voy a morir. No sé cómo tratar este tema. En la escuela se desarrolla bien. No tengo quejas. ¿Qué me sugiere? Mire, una de las cosas que nosotros hacemos con hijos únicos es que los convertimos en adultos chiquitos. Y entonces usted se va a desayunar con sus amigas y se lleva al niño. Y dice, ay, es que es súper bien portado. Sí, pero no es un espacio para niños. No es un lugar para niños. El niño se está enterando de pláticas que no le importan, que no tiene por qué saber y que al mismo tiempo no alcanza a comprender los términos y los temas. Aparte, qué incómodo para el adulto o los adultos que nos tengamos que estar limitando. Pero hay niños que hasta opinan. ¿No? Entonces, lógicamente, la única seguridad y certeza que voy a sentir es cuando estoy con mi mamá. Porque no me sé sentir seguro con mis iguales. Y este es un problema de nosotros como mamás. No es un problema de los nenes. Es que nosotros los metimos a un mundo que no les corresponde. ¿Cómo manejarlo, Leti? Yo te sugiero que el niño tenga más vida de niño, con más relaciones de niños y menos con adultos. Que el niño desarrolle todas sus herramientas de confianza con sus iguales. Porque mientras esté con nosotros, no las va a desarrollar. ¿Sí? Ok. Vamos a una brevísima pausa comercial. En un momentito regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Estamos hablando de el desarrollo psicoemocional del niño entre los 6 y los 12 años de edad. Y tengo aquí preguntas. Dice, mi hijo cumplió 6 en diciembre, está en la primaria y aún no se limpia cuando va a hacer popó. No he sabido cómo motivarlo y mejor he dejado que se pase el tiempo. ¿Me puede orientar para que él se anime a intentar limpiarse solo? Bueno. Y luego me dices, entonces, que yo lo premie si se anima a limpiarse solo, si no quiere solamente dejarlo pasar, ¿correcto? Bueno, mira, aquí hay algo. Que lo bueno es únicamente que no se limpia. Pero a ver, si no se limpia el nene, va a dejar su calzón sucio. ¿Y quién lava el calzón? Lo lava la mamá. Cuando estamos hablando de copresis, que es los niños que se hacen popi en los calzones, o algo no tan fuerte como esto, estamos hablando de que el niño es una manera, a nivel inconsciente, no creas que lo hace de una manera consciente, es una manera de agredir a la madre, es un conflicto con la mamá. Hay niños que se hacen popi y aparte agarran su popi y le embarran en el baño o en la toalla. Y eso es agresivo, ¿no? Es algo muy, muy, muy primitivo. Es como sentirse muy invadido en su territorio, en su espacio. Y entonces lo que quiere hacer es, pues como hacen los animalitos, ¿no? Marcar el territorio. Pero vamos a pensar que solamente está no limpiándose. Porque también si le da asquito su popi, esto también no está hablando de que hay cosas, este, no es un gran problema, no te quiero preocupar, no. Pero todos los niños se sienten muy contentos y por eso cuando son bebés juegan con su popó, ¿sí? Pero como claro, hay niños que hasta se la comen. Y esto es parte del descubrir del mundo. Somos los adultos los que decimos, ¡ay, fuchi, caca, no! ¿Verdad? Pero el niño puede meter su manita al pañal y agarrar la popi y estar jugando y ver qué es lo que es, ¿no? Textura, todo. Es parte del descubrimiento. El adulto es el que dice, este, no guácala, ¿no? Que no haga esto. ¿Cómo, cómo reaccionamos nosotros cuando tu nene, estoy hablando contigo, Reina, cuando el niño empezaba a hacer la popi, ¿sí? Este control de esfínteres, porque es, ¿te acuerdas que yo decía? Son como sus tesoros y aprende a soltar o a retener. El hecho de que no se limpie tiene un significado, pero vamos a pensar que le da asquito, que tampoco digo, es bueno, pero vamos a pensar que le da asquito. Tú puedes hablar con él, que me imagino que ya lo has hecho, y decirle la consecuencia, decir, mira, nene, el hecho de no limpiarte, se va a rozar tu colita, te va a picar, el calzón se queda con popi y huele, es como, imagínate que salimos a la calle y pisaste a una popi de perrito y andas todo el día con la popi en el zapato, huele feo, ¿no? Y todo el mundo dice, ay, huele a caca, huele a caca, y pues sabemos que nosotros pisamos la popi y la traemos en el zapato. Te voy a decir de qué manera te puedes limpiar o por qué te cuesta tanto trabajo limpiarte o te da asquito limpiarte o cosas así. Primero hay que saber qué es lo que está pasando con el niño para no limpiarse, ¿no? Le da flojera, se le olvida, le da asco. Y una vez que tú le digas, ok, cada vez que tu calzón le expliques primero y ahí lo dejas sin premiar, ¿de acuerdo? Sin premiar, lo dejas, le explicas cómo se limpia y todo. Vamos a suponer que viste nuevamente el calzoncito con popi, dices, nene, ya te dije cómo se limpia, no lo has hecho, y entonces ahora, fíjate bien, cada vez que tu calzoncito esté limpio porque tú te limpiaste, va a haber una recompensa, ¿sí? Pero la recompensa se da después de que yo reviso el calzón, ¿de acuerdo? No se da antes, no es, te voy a dar estos dulces o te voy a dar este premio para que te limpies, no, eso se llama soborno. Recompensa es cuando una vez ejecutada la acción, tú lo premias, ¿sí? En decir, ok, si tú y los premios tienen que ir de diferente valor. Vamos a empezar con uno que tenga valor para él, pero no tanto valor como ¿qué sería un valor para él? Probablemente dejarlo comer papitas en el cuarto de la televisión, ¿sí? Cuando nosotros no les permitimos comer en el cuarto de la tele. Entonces, si, si este día el calzón está limpio, entonces me dices, mami, ¿puedo comer papitas? Y entonces yo te digo, vamos a revisar aquello que necesitamos y si está limpio, puede comer papitas. Si no, no hay problema, no hay regaño, no hay nada. Después, va a pasar eso y decir, ok, si durante una semana el calzoncito está limpio, entonces ahora vamos a ir al cine tú y yo, ¿sí? Si durante una semana tú y yo solitos vamos a ir al cine y vamos a dejar a tus hermanitos y tú y yo. Es una recompensa de más valor. La película que tú quieras y vamos a comprar palomitas y refresco y, ¿no? Y nos vamos solos tú y yo al cine y se lo cumples. El premio mayor debe de ser para el mayor tiempo. Los premios pequeñitos son para cortitos tiempos y vamos a empezar siempre con cortitos tiempos, ¿sí? Ojalá te sirva, reina. Luego me platicas cómo te fue. Felicidades a María Fausto. ¡Qué bueno, María! Muchas felicidades. Se está estrenando carro. Muy bien, muy bien. ¡Qué bueno! Te felicito, de verdad, te felicito muchísimo. Tengo otra pregunta por aquí. Dice, ah, es un comentario. Sí, me dice que a su niña del Kinder sí la llevaron a esa fábrica de pan y al trompo mágico. Muy bien, Pili. ¡Qué padre, eh! Ojalá eso no se pierda. Déjeme, veo aquí que tengo. Muchas gracias a Katia. Muchísimas gracias. Dice, ojalá y siga mejor. Si siguen haciendo eso, esos, sí siguen haciendo esos paseos y qué hacer cuando tenemos de diferentes edades y se encelan el uno del otro por la dedicación de uno y otro. No me gusta lastimar a ninguno de los dos. Uno tiene nueve y el otro tres. Ok. Necesitamos, por ejemplo, darle los beneficios al niño de nueve años de ser el mayor porque a veces decimos, hijo, tú ya estás grande, hijo, eres el hermano mayor, hijo. Pues sí, pero ya estás grande significa ya te fregaste y sigues siendo un niño de nueve años. Hay que venderle la idea de lo padre que es ser el hermano mayor, que haga cosas contigo donde no vaya el hermano menor para que vea los beneficios de ser el hermano mayor y de cuidar al hermano mayor. ¿Sí? Ok. Entonces, por ahí podría ser ahora. Los hermanos siempre se van a encelar. Esto es parte de la competencia y es un entrenamiento para cuando somos adultos. No estamos compitiendo por el amor de mami. Entonces, esto es totalmente normal. No te agobies. Y para Clau, que me dice que su niño tuvo un concurso de inglés de cuatro niños y a él le fue muy mal. Quedó en el cuarto y estaba a punto del llanto. Dieron regalos a los tres primeros lugares. ¿Qué le puedo decir para levantar su autoestima? Ya dice que no volverá a concursar y menos en frente de papás y de niños. Tiene nueve años. Es que a mí eso me parece un absurdo. Pongo a competir a los niños y ni siquiera le dan premio de consolación. Ay, no, no, no. Qué cosa tan horrorosa. Pero, ¿qué puedes hacer tú? Decir, hijo, lo más importante es el esfuerzo. La competencia, si ganas o no ganas, eso no es lo más valioso. Para ti, sí, por el premio. Pero, el esfuerzo es lo que yo estoy como validando en ti. El esfuerzo que le pusiste. Y voy a premiar tu esfuerzo. No el que no hayas ganado. Voy a premiar tu esfuerzo. Elige y a lo mejor quiere ir a la hamburguesa o quiere ir aquí o quiere ir allá. Lo que se premia, hijo, es el esfuerzo. Dime tú, ¿te esforzaste lo suficiente como para sacar el primer lugar? ¿Cuánto tiempo estudiaste? Entonces, a lo mejor nuestro esfuerzo fue para cuarto lugar, mi amor. Y está bien. Yo voy a premiar el esfuerzo independientemente de que no hayas quedado los tres primeros. ¿Sí? Vamos a corte. Recuerde, estamos dando pases dobles para esta plática que vamos a tener en Plaza Patria. Comuníquese aquí con nosotros para anotarlo en la lista. Voy a corte y regreso. Ese niño fue el campeón sin corona. Me acuerdo que no ganó, ¿verdad? Qué tan buena canción esa. Claro. No, no, bueno. El llanto porque no ganó Juanito. Me acuerdo que se llamaba Juanito, el muchachito. ¿Y quién ganó? El que después era el de las... Lorenzo Antonio, ¿verdad? Que después este... No, fíjese, nada más. Polvos de aquellos lodos, dijera mi padre cuando éramos chicuelillos nosotros. Bueno, este... No, me gustaría que nos fuéramos ya que despida el programa con la de Joan Manuel Serrat. Ah, cómo me gusta esa canción de los enanos, esos seres bajitos para todas las mamis. Nos dice... Tengo un niño... Fíjate, Norma, que yo no... No es mi especialidad y no te quisiera decir una tontería. Yo no tengo especialidad en niños autistas. Es toda una ciencia y si vives en Estados Unidos, en Austin, hay muchísima información allá, ¿no? De cómo pueden ir educando a estos pequeñitos, Norma. Una disculpa, de verdad, no te quiero decir algo que no es porque no es mi especialidad, entonces, no sabría darte una buena orientación, ¿eh? Pero, pero tienes, digo, vives en un lugar en donde, qué barbaridad, tienes muchísima información de eso. Marina dice, tengo dos hijos, un adolescente de 12 años, ya casi 13 y otro de 7. Mi hija de 12 es muy callada y seria con nosotros, pero con sus compañeras se risueña y nos pone barreras para no convivir y no sé qué hacer. ¿Qué me aconseja? Saludos desde Mazatran. Fíjate, Marina, en esta etapa lo que sucede es que tus otros hijos son chiquitos, ¿sí? Tus otros hijos son chiquitos. A los 12 años quieren estar, a partir de los 12 años quieren estar menos tiempo con nosotros, eso es lo sano. el peligro es cuando quieren estar todo el tiempo con nosotros. Ellos a esta edad empiezan a preferir estar más con sus amigas, por eso te digo que tienen una mejor amiga, su confidente de secretos, tienen, tienen, están conquistando una independencia y una autonomía todavía mucho más marcada que a los 3 años. Me pregunta, por ejemplo, una señora que dice, este, un niño de 3 años que avienta sus juguetes, es que fíjese que maravilloso, el niño avienta sus juguetes y la mamá se los levanta y él descubre que un acto que él hace puede poner en movimiento a varias personas, puede ser con el control de esfínteres o puede ser aventando sus juguetes y la mamá se lo entrega y vuelve a aventar el juguete y la mamá se lo entrega y entonces dice, ¿cómo? Algo que hacen mis manitas pone en circulación a muchas personas y ahí es en donde él empieza con esta autonomía es totalmente normal ¿cómo se lo quito? No hombre, no se lo quite no le levante el juguete tira el juguete y dile, ve por él pero no le levante el juguete no se lo quite es cosa de niños acuérdense la primer pregunta es ¿es cosa de niños? Sí, es cosa de niños dice que es muy desentendido ¿qué crees señora? todos los niños a los 3 años son los tremendos 2 de los 2 a los 5 años son muy desentendidos pero esto es parte de su desarrollo un niño aprende a decir no en esta etapa es cuando el niño y fíjese la primer palabra que los niños aprendemos es no y la que le cuesta más trabajo a los adultos decir es no y ¿sabe por qué? se nos olvidó no nos enseñaron a no decir no no nos respetaron los no quiere un niño asertivo que diga que puede hacer lo que él quiere ¿sabe? respétele los no entre los 2 y los 5 años dicen los tremendos 2 son voluntariosos sí se están formando hay que poner ciertos límites de disciplina cuidar que no esté subida en riesgo que cumplan ciertas normas ¿no? no esperemos resultados de un niño de 8 o de 10 años pero esto es totalmente normal dice ¿cómo disciplinar o manejar la rivalidad entre hermanos? no meternos no meternos es algo que entre ellos van a resolver ¿sí? y se van a pelear y se van a enojar y bla 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 es parte del desarrollo es parte de 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 una herramienta que necesitan para en la vida adulta ¿no? están compitiendo por el amor de mamá entonces no meterme yo mamá fíjate que me dijo porque siempre se va a vivir como la revancha ¿no? porque ahora se puso de este lado ahora se puso del otro lado no se meta de verdad no se meta mamá fíjate a ver resuélvalo por favor ¿sí? resuélvalo yo no me quiero meter aquí es asunto de ustedes dos resuélvalo de la mejor manera y si el problema es el juguete lo voy a recoger y cuando ustedes se pongan de acuerdo se los entrego el problema es eso ah no hay problema cuando están más grandes el problema es el carro perfecto hijo de entreguenme las llaves y cuando ustedes tomen el acuerdo yo les entrego las llaves mientras ustedes no tomen acuerdos no hay llaves ¿no? entonces necesitamos dejarlos que ellos generen sus propios acuerdos dice Marta desde niña mi hija se madre santa se que la nariz se que la nariz reina se que hurta hurta que es hurta ah ok ahora tiene tres y sigue haciendo lo mismo ya hablé con ella intenté varias formas pero nada ¿qué me aconseja? esto que hace con los mocos es lo mismo que hacen los grafiteros ¿sí? es un comportamiento sumamente primitivo pero te voy a decir algo Marta es una respuesta a una sensación de invasión de sus espacios cuando ¿qué hacen los animalitos para marcar el espacio? orinan y ¿sabía usted que hay animalitos que son chiquitos? usted se ha fijado que en algunos animalitos levantan sobre todo las perritas ¿no? se levantan porque a través del olor de la orina los perritos saben por ejemplo qué tamaño es el perro si está muy arriba la orina pues saben que es un perrote si está muy abajo la orina saben que es un perrito es como para medir fuerzas ¿no? y ellos vuelven a orinar y los perritos siempre van a tratar de orinar más arriba de la última miada para despistar al enemigo para aparecer como que son más altos ¿no? eso hacen los animalitos es un aspecto muy primitivo para delimitar territorios pegar los mocos embarrar la popi es lo mismo que hace el grafitero ¿sí? lo mismo que hace el grafitero está anunciando aquí estoy yo y está delimitando espacios entonces revisa qué tan invasora eres tú con tu hija con respecto a los espacios y entonces te vas a dar cuenta y cuando tú modifiques eso va a mejorar a ver las ganadoras de los pases para la conferencia del próximo sábado 9 de mayo María del Pilar Lomelí María Soledad Delgado Cristina Gutiérrez Cristina Hernández García Mireya Rojas Karina Briseño Sandra Barajas Luz Rodríguez Acosta Leti Rodríguez y Lucila Cortés tendrán que pasar a las oficinas administrativas de Plaza Patria a partir de lunes reina ¿sí? y ojalá se lleve una comadrita ojalá se lleve una comadrita para que vayan dos mamás muchísimas gracias y como mañana yo no las veo y no nos vemos ni nos escuchamos pues hacemos lo del fin de semana ¿sí? haga un alto en su camino y dese cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer que Dios la bendiga hasta el próximo lunes con los ojos abiertos y no nos vemos ¡Gracias!